¿Really Siri? ¿Really? Siri, ¿Por qué? Siri, ¿Por qué? I'm gonna kill Siri Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que muy muy bien Mi nombre es May, pero los que no me conocen Hoy les traigo un video que es bastante distinto de siempre, hoy les traigo una especie de challenge que ustedes me recomendaron Bueno, les estuve pidiendo ayuda a ustedes últimamente con la sida de los videos ya que tengo la cabeza totalmente en otro lado estoy más enfocada en los estudios que en otra cosa Bueno, para los que me siguen en Instagram ya saben que este año rindo los exámenes internacionales, los doy en octubre y estoy afuera estudiando, la verdad es que no tengo ni tiempo para mí, por esa razón no estuve subiendo video últimamente, pero bueno, estoy haciendo lo posible para poder ser justa con ustedes también. Pero nada, les estuve pidiendo ayuda a ustedes a ver que días me daban para poder hacer este video y muchos de ustedes me recomendaron el Siri Elige Mi Maquillaje Este video estuvo alrededor de YouTube hace bastante y bueno, me encantaba ver este tipo de videos pero bueno, resultó que cuando lo quería hacer ya era demasiado tarde y ya se había ido la moda de este video, así que bueno, nada me quedé con ganas de hacerlo hasta que ustedes me lo pidieron, así que estoy muy contenta de que me lo hayan pedido y estoy muy contenta de hacer este video Bueno, para los que no saben de que se trata esta especie de challenge, les voy a pasar a explicar brevemente bueno, básicamente le vamos a estar preguntando a la Siri de mi hermano, porque en realidad este es el celular de mi hermano mi celular lo estoy usando para grabar en este momento así que le vamos a estar preguntando a la Siri de mi hermano qué productos quiere que esté usando en mi cara el día de hoy básicamente le voy a estar preguntando que me muestre imágenes sobre por ejemplo correctores online o en internet y si aparece una imagen de un corrector que yo tenga en mi colección lo voy a estar utilizando así fui muy clara con la explicación porque la verdad es que soy muy mal explicando pero bueno, si no entendiste mucho, seguí viendo el video porque continuas viendo el video, capaz que intentes un poquito más pero bueno, ahora sí sin más hablar, empecemos bueno, vamos a empezar preguntando a la Siri qué primer quiere que yo use o qué prebase quiere que yo use primero vamos a romper un poco el hielo creo que... hola Siri saludos ¿cómo andas? me siento como pez en el agua ay, qué poética, por dios arranquemos con lo importante Siri, busca imágenes sobre prebases no creo que me haya entendido aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre yebases yebases, qué es eso lo voy a estar anotando porque la Siri esta no entiende nada aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre prebases las imágenes que me están mostrando ninguno de estos primers los tengo yo a ver si pruebo con la palabra populares porque el único primer que tengo es bastante conocido así que voy a intentar busca imágenes sobre prebases populares en internet no encontré nada en internet ok, muchas gracias, eh a ver, ah, porque puse prebases sobre prebases aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre prebases populares ok ay, sí, yo tengo este ok, nos apareció el professional de benefit tengo este primer en tamaño mini el que Siri nos recomendó así que bueno, eso vamos a estar aplicándolo acá tengo mi espejito como siempre aclaro así que me van a ver mirando para abajo porque yo necesito un espejo para maquillarme así que no, nos vamos a aplicar un poquito de primer este primer me gusta mucho es el único primer que tengo por ahora porque bueno, en realidad yo no uso usualmente mucho maquillaje de cara o sea, no uso casi nunca corrector ni bronzer, ni base, ni nada de eso o sea, base literal que ni siquiera tengo pero bueno, cuando hago los videos me gusta hacerlos más producidos bueno, ya me terminé de aplicar el primer el primer usualmente me lo aplico con los dedos no uso esponjita para el primer pero bueno, si ustedes la usan está todo bien hola salud a youtube bueno, lo siguiente que le vamos a preguntar a Siri es que corrector quiere que yo use Siri, busco imágenes sobre correctores aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre correctores a ver si tengo alguno de estos si, yo tengo este de NARS, yo tengo justo este corrector ay que suerte, bueno vamos a estar usando el NARS Creamy Conceal también lo tengo en la versión mini porque bueno, como les dije antes no uso mucho maquillaje de o sea, de cara, por decirlo así lo vamos a estar aplicando con una esponjita lo voy a estar aplicando en las ojeras en esta parte de la nariz que yo suelo tenerla bastante rojita un poco en la frente también un poquito en la nariz y bastante en los párpados bueno y más o menos nos terminamos de difuminar el corrector ya sé que, bueno, me da muy blanco pero bueno, ahora sigamos con la parte de los ojos que esta es mi parte favorita porque bueno, le vamos a estar preguntando a Siri no la paleta que vamos a usar sino el look de ojos que vamos a recrear ojalá que no salga muy difícil voy a estar pidiendo a Siri que busque imágenes sobre looks para ojos y el primero que me sale es el que voy a intentar recrear con las paletas que tengo así que, vamos a probar a hacer esto Siri, busca imágenes sobre maquillaje de ojos me habrán entendido así aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre maquillaje de ojos bueno, el primero que me sale es este violeta vamos a ver que tal es vamos a agrandar un poco la foto ok, es es bastante extravagante se las voy a dejar por acá creo que ya sé que paleta voy a usar ok, lo que me está preocupando un poco sobre este look es el delineador porque yo nunca, casi nunca uso delineador y no me sé delinear básicamente así que nada, vamos a estar usando la paleta de Huda Beauty me parece porque tiene tonos rojitos y violetitas y nada ay no, me da mucha miedo el delineador chicos bueno, vamos a estar usando esta paleta que creo que es la más indicada para poder recrear este look es de Huda Beauty es la Desert Dusk Palette y esta paleta me gusta muchísimo ya la conocen ustedes me gusta demasiado me la compré cuando fui a Estados Unidos es bastante cara pero bueno, la verdad es que vale la pena porque miren todos los colores que tiene es divina, divina, divina y la calidad de sombras me gusta mucho así que nada, esta tiene un espejo grande también así que vamos a tratar de recrear este look ya que va a ser un poco difícil pero bueno, voy a dar lo mejor de mí bueno, voy a empezar como siempre para sellar el corrector con un color bastante parecido al de mi piel esto es tan solo para sellar para sellar el corrector que pusimos anteriormente como por ahora no tengo polvo compacto uso una sombra así el corrector se queda en su lugar y el look de sombras no se arruina así que vamos a tomar bastante este paso para mí es muy necesario y ahora si empecemos con el look lo que es el look en serio bueno, como estoy viendo tienen como subtonos así medios naranjas siento que los tiene como en la parte de la cuenca el look de ojos así que me parece que voy a empezar con esta sombra de acá que se llama Eden o Eden no se como se pronuncia pero bueno, no voy a agarrar mucho y luego voy a usar como tono de transición le voy a poner la cuenca solo para empezar a construir nuestra cuenca y un poco abajo también bueno, ya tenemos nuestro tono de transición ahora vamos con el que es un poco más rojito voy a estar usando Amber de acá y lo voy a poner también en la cuenca como que arriba del color que puse voy a agarrar una brochita bien para difuminar y sin producto alguno voy a difuminar bastante la cuenca así se unen los colores bastante bruto así tipo con una brocha de este tamaño más o menos como un poco más planita voy a agarrar el color violeta de esta paleta que me gusta muchísimo se llama Amatist y lo voy a poner en la cuenca también y abajo del ojo también voy a volver a agarrar la brochita para difuminar sin producto y lo voy a volver a difuminar porque a veces puede pasar que la sombra queda como muy concentrada en una parte y en las otras no me olvidé de aclararles como les aclaro en todos los videos pero bueno les quiero contar que no soy ningún artista en maquillaje ni nada como lo pueden notar tipo soy un aprendiz así que no pueden esperar mucho de mi como digo siempre yo trato de hacerlo mejor pero bueno obviamente cometo horrores como volviendo a su mano ahora voy a agarrar una brochita bien plana y bien finita como bastante precisa voy a agarrar el violeta también y voy a ponerme bastante y lo voy a poner abajo del ojo en la línea de las pestañas inferiores ahora vamos a difuminar un poquito más la parte de abajo con la parte de arriba así como que se unifica todo y queda más look smoky bueno ya tenemos como nuestra parte mate hecha creo que le faltó un poco más de violeta pero bueno lo vamos a dejar así por ahora vamos a pasar al brillo y se ve que en el perpado móvil en el look tiene un como glitter violeta y yo no tengo glitter violeta lo más parecido a que tengo a ese tipo de sombras es esta sombrita violeta bastante hologram que me gusta muchísimo se llama twilight y es como mi sombra favorita de toda la paleta me gusta un montón y nada vamos a poner eso en el perpado móvil como para tratar de recrear el glitter que tiene ella que yo no tengo glitter violeta la verdad pero bueno vamos a tratar de que nos salga lo más parecido posible a mi me gusta aplicarlo con el dedo anular pero bueno hay gente que también lo aplica con el índice bueno así es como quedó la sombra brillosa la verdad es que me gusta un montón esta sombra es una de mis favoritas es como súper hologram no sé si se llega a ver ahí en la cámara pero me gusta bastante voy a reterle un poquito más de violeta a la cuenca y a la vez voy a estar difuminando la sombra brillosita con la mate así logramos un poco más ese efecto violeta que tiene que a mí la verdad es que no me quedó muy bien pero bueno vamos a tratar de enfatizar un poco el color violeta bueno ahora vamos a difuminar todo me está quedando muy extravagante me parece el look pero bueno de eso se trata ¿no? de jugar un poco con los colores de este challenge los challenges tienen que ser difíciles y no siempre salen bien pero bueno yo creo que todavía nos falta la parte del delineador que es la parte que más me da miedo porque va a ser la más difícil para mí porque nunca me delineo no estoy acostumbrada a alinearme pero bueno vamos a intentar hacer lo posible para que nos quede bastante bien bueno ya están los ojos bueno la sombra lista la verdad es que no me quedó tan parecida pero bueno hice lo que pude vamos al delineado me olvidé de iluminar el lagrimal con una sombra brillosita bastante clara como aparece en la foto me parece que voy a estar usando nefertiti esta sombra de acá para iluminar el lagrimal está tan amarillenta pero creo que queda linda voy a mezclar un poco con cashmere bueno ahora si vamos con el delineado que la verdad es que le tengo mucho miedo voy a estar usando el único delineador que tengo así que no le puedo preguntar a Siri que delineador que tenga porque solo tengo una opción y va a ser muy difícil que justo diga el delineador de Maybelline del Master Precise by Studio es muy difícil así que bueno vamos a pasar a intentar hacer el delineador ya les digo chicos en esta parte me voy a ver muy mal porque no estoy acostumbrada a hacer el delineador pero bueno vamos a intentarlo además es como súper raro porque va normal hasta acá y después como que terminan el lagrimal o sea tiene como un efecto así medio gatuno como decirlo así por decirlo así puede parecer un gato al final del vídeo pero bueno vamos a intentar hacerlo voy a estar muy pegada al espejo así que perdónenme si no pueden llegar a ver muy bien música épica por favor o sea que es eso me quedo muy mal chicos nooo que es esa cosa gatuna no entiendo que gracia tiene eso por qué siri por qué ni de lejos Saffo chicos ni de lejos no puede ser esperamos que con el rimel ayude un poco miren lo que es parezco una faraona no entiendo nada quedo muy mal esta cosa gatuna Lo que pasa es que sin el coso ese de gato quedaría un poco mejor, pero no A Siri se le ocurre mostrarnos una imagen donde muchos me van a decir Ay, es re común, se ve tipo por todo Instagram Sí, pero no lo sé hacer, o sea, maldita Siri Bueno, vamos a ver qué tal nos va con la máscara de pestañas Y vamos a intentar de que nos salve este horror que me hice con el vendedor, ¿no? Siri, busca en internet imágenes sobre máscara de pestañas Aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre máscara de pestañas Chicos, justo tengo esa, miren, justo la primera Ahí se ve mejor Bueno, no se enfoca Ok, entonces nos la vamos a estar aplicando Vamos a ver si nos salva este look horroroso que pasó Así que nos la vamos a estar aplicando Esta máscara la adquirí hace muy poco tiempo Es que está súper buena Como tengo alineador, no se está notando demasiado la máscara de pestañas Pero algo mejor me parece Bueno, ahora vamos con el bronzer Siri, busca imágenes sobre bronzers Aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre bronzers Ok, acá hay varias imágenes que tienen varios bronzers Pero por lo que estoy viendo, ninguna tiene algún bronzer que yo tenga Voy a tratar de poner la palabra popular y a ver si aparece algún bronzer que yo tenga Porque los bronzers que yo tengo son bastante populares Aquí tienes algunas imágenes que encontré en internet sobre bronzers populares Ok, por suerte yo tengo este, el Hoola Este sí lo tengo, así que bueno, nos vamos a estar aplicando el Hoola de Benefit Este bronzer también me gusta mucho Así que vamos a aplicárnoslo Es así en el tamaño chiquito Viene con la brochita Lo vamos a usar primero a esta Vamos a aplicar un poco el bronzer Oh, qué potente salió eso Ahora, después nos lo vamos a difuminar Vamos con el otro lado En realidad nunca uso bronzer Bronzer es algo que me compré súper al pedo Por eso, por suerte me compré la versión chiquita Tengo bastante marcado Wow, miren la diferencia Parece que tengo altos pómulos Pero bueno, no Es todo ilusión óptica ¿Qué fue eso? Bueno, vamos a ponernos un poquito acá En la frente Y un poco en la papada Porque esconder esa papada tan bella Muy bien El bronzer ya está listo Un poco así Nariz Como un touch En la nariz ¿Qué estoy diciendo? No sé Algo que me gusta hacer a mí es agarrar una brocha así Una kabuki Una brocha kabuki Y difuminarlo más Como que la agarro así Y la difumino más Así que no queda tan marcado Y no queda como líneas rectas Que pueden verse medias raras Tengo el pelo re feo hoy Así que bueno, ignoren mi pelo Ahora parece que Tengo la cara flaca Pero bueno, en realidad no Con la cara más redonda que una papa Bueno, ahora vayamos con el rubor Que en este dudo mucho Que me parezca un rubor Que yo tenga Porque la verdad es que Tengo Creo que es solo un rubor Sí, no Tengo dos rubores Ah, pero me puede aparecer el de Nars El de Nars es bastante popular Así que puede Puede llegar a aparecer el de Nars Siri, busca imágenes sobre rubores A ver si aparece Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre rubores Bueno, en las primeras imágenes No me apareció ninguno que yo tenga Vamos a intentar poner rubores populares Ahora a ver si me aparece alguno Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre rubores populares Ok, no me apareció ningún rubor Que yo tenga Literal que no tengo ninguno de estos ¿Y ahora qué hago? Se dice coloretes, ¿no? Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre coloretes populares Ok, no, me apareció cualquier cosa Ay, chicos, yo no sé con qué más intentar No me aparece ningún rubor que yo tenga 346 minutos más tarde Bueno, y luego de 785 mil millones de intentos Se me ocurrió Siri, busca en internet imágenes Sobre rubores populares y conocidos Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre rubores populares y conocidos Ok, por fin encontré Bueno, acá aparece el de Nars El rubor sí que lo tengo De acá Así que vamos a estar aplicando ese Por fin encontré un producto que yo tenía Que Siri me podía recomendar Acá lo tenemos Nos lo vamos a estar aplicando con esta brochita Que es bastante densa Es de la marca Fascino En realidad no es apropiada para rubor Pero bueno, a mí me gusta usarla Este es el tono Orgasm Así que está muy bueno Tiene como brillitos Está re lindo este rubor Me gusta un montón Para saber en qué lugar ponértelo correctamente El rubor Hay que como que sonreír Y en las manzaritas que se forman acá Hay que ponerlo Es súper importante difuminar bien el rubor Y como que aplicárselo hacia arriba Ponerse un poquitito en la nariz Así que queda un poco más natural Como que te bronceaste un poquito Y ahora vamos a volver con la brocha Kabuki Y vamos a difuminar todo bastante Así se bonifica todo Y no quedan líneas pronunciadas Ahora vayamos con el highlighter Vamos a ver por favor Que parezca un highlighter Que yo tenga en mi colección Porque el rubor fue muy difícil de encontrar Así que por favor Que no pase lo mismo con el highlighter Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre iluminadores Ok de estos no tengo ninguno Así que voy a poner la palabra populares Siri busca en internet Imágenes sobre iluminadores populares Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre iluminadores populares Bueno me apareció este Que este sí que lo tengo Es el de Becca Este iluminador me gusta demasiado Esta es la versión mini Porque la versión grande era como muy cara Pero bueno eso sí Este es el tono opal Y es súper súper lindo Lo malo con esto es que se me rompió Es súper triste Aquí lo vamos a estar aplicando Con esta brocha de e.l.f Que a mi me gusta aplicar el iluminador Con este tipo de brochas No sé si ahí se nota Pero este iluminador es increíble Bueno ahora la parte del labial Que capaz que esto resulta un poco difícil Pero bueno Vamos a intentarlo Siri busca imágenes sobre labiales En internet Aquí tienes algunas imágenes Que encontré en internet Sobre labiales Bueno Me aparecen estos Pero también me aparece Este de Kylie Y yo tengo un labial de Kylie Tengo dos en realidad Tengo estos dos Tengo Ginger Y tengo Dolce K Estos dos tonos me gustan mucho Son mis dos labiales favoritos Así que me los voy a estar aplicando Creo que me voy a aplicar El que más pegue con el look Que en este caso es Dolce K Que es este Que es como el más broncito Porque este es como más terracota Así que nos voy a estar aplicando este Este me lo compré En la página de Kylie A 17 dólares Cuando estuve en Estados Unidos Porque bueno Si lo pedís desde acá Desde Uruguay Como que el shipping Es súper caro Así que bueno Ahí aproveché Bueno y así quedó La verdad es que no pega mucho el labial Con el Con el look de los ojos Porque el labial es bastante oscuro también Pero bueno Así quedó el look La verdad es que No me gustó mucho Pero bueno Traté de hacer lo posible Los ojos La verdad es que no salieron tan mal El tema Que le acabó un poco Fue El lagrimal en sí Pero bueno Espero que os haya gustado este challenge Si este video Llega a los 10.000 likes Voy a estar haciendo El Google Elige mi maquillaje Va a ser un poco difícil Llegar a los 10.000 likes Pero bueno Vamos a intentarlo Así que si gustó este video Y querés ver la segunda parte Que sería El Google Elige mi maquillaje Dale like a este video Así Yo sé Si les gustó O si no les gustó Así que nada Espero que os haya gustado mucho el video Si fue así Por favor Regálame un like Que me ayuda muchísimo No te olvides de suscribirte Que me inspira un montón Y me encantaría Que fueras parte de esta familia Tan linda También te dejo Mis redes sociales En la caquita de información También te dejo Información sobre mí Que capaz que te puedo contestar Un par de preguntas Que tengas sobre mí Así que Chequea la caquita de información Antes de irte Nada Espero que os haya gustado el video Perdonen que no estuve subiendo video Muy Muy seguido Lo que pasa es que bueno Como les conté antes Estoy con el tema de los exámenes Y es muy difícil para mí Hacer todo Pero nada Los quiero demasiado Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau